¿Qué tal? Hoy les traigo soniditos con Con una pluma o un bolígrafo Donde va a ser este Metiendo Donde va a ser este Metiendo y sacando De su tapa el bolígrafo Espero les guste Y vamos a darle La verdad estos soniditos como que si No es que me relajen mucho Pero como que si ayudan A que te distraigas A que principalmente Te llegues Llegues a una distracción A lo que estás pensando Pues bueno, a ver Creo esto sonidito, creo Igual me gusta mucho Dejen acá en los comentarios Que otro video les gustaría que hiciera Una disculpa por los sonidos De fondo de los gallos Pero pues que Que le puedo hacer yo Tengo que estar lidiando con Con esto todos los días Si hay algunas ocasiones en donde Si se llegan a callar Pero en donde llega Donde empieza uno Pues ya Empiezan todos Igual por lo mismo este video va a ser corto Ya que por los Por los gallos Igual ustedes dirán Porque no lo haces en la noche Si, también he estado pensando en eso Pero Yo creo que Perdería mucho la calidad Ya que Mi cámara no No es la mejor Ni la peor Pienso Pero pues O sea La iluminación Creo que me haría falta Ya que con el foco Pues Siento que No Como que no es lo mismo Pues Mi cámara no Mi radius Un Mom Mi Mi Me Pues Espera Mi 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 Dejen acá abajo en los comentarios que temas les gustaría que hablara No me gustan, prefiero hacer este canal de mi propio podcast, blog personal o como ustedes quieran llamarlo Estar haciendo cosas que la verdad no me gustan Porque la verdad si me gusta a mi susurrar y todo eso Pero hacer ese tipo de contenido creo que hay otra gente que lo hace mucho mejor A estar fingiendo cosas que no me gustan Creo que es lo más importante ¿no? Ser real principalmente con uno mismo y después con los demás Gracias a la base de la frase del canal Ser real con uno mismo y después con los demás Ser real con uno mismo Vamos a ver Que te guste Si te guste El video Y ya está. Y ya está. Perdón, pero ya se están empezando a notar lo que vienen siendo los ruidos de fondo. Dejen su like, compartan y como siempre, chau chau. Perdón, pero ya se están empezando a notar lo que vienen siendo los ruidos de fondo. Perdón, pero ya se están empezando a notar lo que vienen siendo los ruidos de fondo. Perdón, pero ya se están empezando a notar lo que vienen siendo los ruidos de fondo.